Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Martínez y yo te presento las noticias más relevantes en las breves de la zona. El corredor industrial muestra un avance en el cumplimiento de los 45 compromisos en seguridad pactados en el Consejo Estatal de Seguridad. Sin embargo, la contingencia sanitaria ha complicado continuar con aquellos que requieren reuniones presenciales. Materia de operatividad, tecnologías de información, prevención del delito y protección civil son los rubros en los que se dividen los 45 compromisos de seguridad a los que se debe dar cumplimiento para aspirar a la bolsa de 200 millones de pesos que tiene el Estado en esta materia. De lo contrario, se es penalizado. León, Celaya, Guanajuato, Irapuato y Salamanca son los municipios del corredor industrial que muestran mayor avance en los programas de prevención del delito que deben programar y entregar. La tarde del miércoles 1 de julio fueron asesinados 27 internos del anexo buscando camino a mi recuperación en la colonia Arandas, muy cerca del fraccionamiento Galaxias el Naranjal, zona que ha sido escenario de hallazgos de cadáveres, homicidios y desapariciones en los últimos años. Tras el hecho violento que hizo voltear las miradas de todo el mundo a Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez pareció no haberse dado cuenta de la violencia que padece esta comunidad, pues aseguró que no se había detectado alguna situación irregular y la describió como tranquila. No obstante, zona franca comprobó que la situación que viven los vecinos es completamente distinta. Está llena de miedo e incertidumbre ante hechos violentos. El bachillerato vivalente militarizado de Guanajuato dio a conocer las nuevas fechas para el examen de conocimiento para los aspirantes al ciclo escolar 2020-2021. En su portad, la prepa militarizada subió una imagen señalando el día y los sitios en donde se aplicará el examen, que se realizará los días 10 y 11 de agosto. Para la presentación de los exámenes, los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes para llevar a cabo el registro y organización, además de llevar cubrebocas, pues una vez iniciada la evaluación, se prohibirá el acceso. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.